¿Qué tal amigos de López Dóriga Digital? Nos encontramos aquí en la explanada del NRG Stadium. Aquí a mi derecha está el legendario Astro Domo, que exactamente hace 12 años y un día se convertía en un arca, en un arca de más de 7 mil damnificados por el huracán Katrina que vinieron desde la ciudad de Nuevo Orleans, especialmente aquí a esta explanada, a este estadio. En esos tiempos no existía el NRG Center que está aquí a mi espalda. Parte del complejo del NRG Stadium, donde fue el pasado supertazón este mes de febrero. Bueno, pues el Astro Domo ahorita todavía está viendo qué es lo que va a pasar con su vida, viendo qué es lo que va a suceder, si lo van a derrumbar o no, afortunadamente creo que no. Pero aquí la noticia en esta explanada es el hecho de que en el NRG Center acaban de abrir otro centro de refugio para la gente damnificada por el huracán Harvey. Ya salió el sol por fin, hay mucho viento, pero ya no está lloviendo y no va a llover en las próximas 72 horas. Eso es vital para que la gente que ha sido afectada por los estragos de este huracán y también los cuerpos de rescate para que puedan llegar a las áreas afectadas, puedan hacer su trabajo. Aunque este aire no estaba facturado para el día de hoy, por lo menos ya no es combinado con lluvia y muy poca visibilidad, cosa que hacía las cosas prácticamente imposibles. El New York Times informó el día de hoy que calculan que son los 33 fallecidos en este huracán. Todavía la cifra oficial la mantenemos en 15, pero lo que sí es un hecho es que conforme la gente vaya a poder llegar a esas áreas, a esos cientos de miles de casas que han sido incomunicadas desde el viernes cuando cayó más de 1.500 mililitros de agua superando por 3.000 mililitros el récord del huracán Amelia de 1978, pues eso obviamente hace la situación todavía más precaria y también la cuestión de qué es lo que van a encontrar ahí. Si van a encontrar familias, si van a encontrar todavía gente viva, atrapada, es una incógnita que en las próximas horas van a ser vitales para ver la respuesta a lo que está sucediendo, obviamente. Vamos a poner en perspectiva la cantidad de lluvia que ha caído en Houston en las últimas 72 horas, bueno, desde el viernes. Si toda la cantidad que cayó en estos días por el huracán Harvey pudieras expenderla por toda la Unión Americana, por los 48 estados aquí en la Unión Americana, tendríamos una pulgada de agua, si lo pudieras expander en toda, toda, toda la Unión Americana hubiera llovido una pulgada en cada rincón de los 48 estados de la Unión Americana. O sea, imagínense ustedes un país que es prácticamente el doble de la República Mexicana que cayera una pulgada en todo el país al mismo tiempo, pues es lo que le cayó a esta, la tercera metrópoli más importante de la Unión Americana, en tan solo tres días. Eso es mi reporte del día de hoy, aquí desde la ciudad de Houston, Texas. Un saludo.